Pues que los actuantes, pues ahora sí también se ha hablado ya de los gestores estos, de los agentes estos habilitadores, etcétera, van a estar capacitados para exigir el deber de costear las obras a los propietarios. Y aquí estamos en lo que dice que la gente que ha pagado la casa, pues se va a ver obligada, si existe una, declara que esto es un interés social, a obligados a pagar las obras. Y los propietarios, que esto es muy grave, van a tener derechos finales, o sea, al final de lo que se haga tras la rehabilitación, en función de lo que aporte. Va a ser la cuestión de lo que aporte. Aquí tenemos un ejemplo, imaginemos un propietario de una vivienda inicial en una banzana que tiene una vivienda de 50 metros cuadrados. Ese va a aportar un tercio que otro que tenga una vivienda de 150 metros cuadrados. Pues a la hora de los puestos de rehabilitación, lo más probable es que el primero no puedas afrontarlos, y el segundo sí, nada más, y ahora como hemos observado también, tiene una vivienda, sobre todo un montón de bancos. Si pasa esto, o sea, el propietario puede tener aún menos derechos, o sea, el al tener un tercio va a decidir un tercio menos que el otro que tiene 150 metros cuadrados. De hecho, al final lo que van a decidir son los que tengan la mayor aportación. ¿Por qué? Porque han decidido que sea por mayoría simple. Con lo cual, a par en viviendas, sobre todo los bancos, se las saquen y se las den a alguien que tenga muchas ambiciones especulativas, y de repente con esto consiga esas mayorías, son los que van a promover las obras. Si al final de esto, ¿por qué se hace todo este rollo de los proindivisos, etcétera, no? Si al final se dice que se van a hacer obras porque ahora se puede rehabilitar a más esas zonas de interior dejando la fachada y tirando por ejemplo, al final vamos a hacer viviendas de 80 metros cuadrados, porque lo decide la mayoría. O sea, si se tiene 50 metros cuadrados, estará obligado a pagar hasta los 30 metros cuadrados restantes. ¿Tendrá dinero? ¿No tendrá dinero? ¿Tendrá que pagar de repente a un señor mayor que vive en una guardilla en un piso? Pues no, seguramente no tendrá. Pues tendrá que ser desalojado forzosamente, porque hay un interés público-social en hacer esa vivienda. Y eso es interesante también, si la administración actúa por expropiación, estará obligado a relojarle en una vivienda las condiciones de presión a vivienda pública, independiente de cuál era su derecho inicial. O sea, si tú está en la vivienda de protección, ¿dónde? Dónde sea de igual. Y entonces tendrá que renunciar a justiprecio. Quiere decir que al final las acciones que va a dar a la persona, que no pueda pagar eso, va a perder en todas. Y, ¿cómo pone? ¿No? Y además lo dice, lo dice la ley textualmente, que cuando no sea materialmente posible ofrecer dicha vivienda, una vivienda de protección, los titulares del derecho de realojamiento le dan derecho a su equivalente económico. ¿Esto por qué va a servir? Pues para dar todo tipo de abusos, ¿no? Porque evidentemente no va a haber vivienda social. Y, pongámos unos justiprecios, que ya veremos cuáles son. Es decir, eso todo es una ley como preocupante, ¿no? La justa es general, ¿no? Bueno, bueno, este, pues ahora, cuando repetiera, aparte de sacar estas viviendas, SOSIMIS, la reforma del alquiler, la ley de rehabilitación... Luego hay otra que es muy grave, que es la liquidación de la vivienda protegida, ¿no? Está pasando ahora en la eliminación, sobre todo, de las reservas de suelo. Pero ya no están obligados, antes estaban obligados a dar una parte y ahora, en general, o depende de las autonomías, no van a estar obligadas a dar reservas de suelo. De hecho, en Madrid han dicho que ya no van a dar reservas de suelo porque no es necesario. En Madrid no estamos reservas de suelo público en los proyectos que se hagan. De hecho, el va a ser totalmente retroactivo. Por ejemplo, hoy tenemos demasiado suelo. Vamos a fomentarlo, dando mucho más suelo libre y vamos a volver a hacer lo que dice en un plan, pues lo volvemos a cambiar otra vez y ahora ya, por supuesto, siempre perdiendo lo que es el público. Y luego la liquidación. En Madrid tenemos el IBIMA y tenemos, sobre todo, la empresa municipal de la vivienda que está en una auténtica liquidación, pero auténtica, o sea, están desapareciendo de 300 trabajadores, creo que va a ser el proyecto que pasa en la 30, y toda la vivienda la están proyectando con gente, si hay gente dentro, de Saúl y Comanzalba está habiendo una vivienda municipal de Madrid. Y eso va a ser en toda España la liquidación de la vivienda protegida. Evidentemente, al haber menos oferta de vivienda protegida, la gente va a estar mucho más obligada a alquilar en el mercado privado. No va a haber mucha, pero, por si acaso, eso no va a ser protegido. Y luego otra cosa interesante es el desarrollo, que parece que nos acaban. Hemos visto aquí un montón de ejemplos de megaproyectos. ¿Cómo no se sigue reproduciendo ese modelo para seguir incentivando que alguien inversió, se mueva el dinero y saquemos todos estos archivos tóxicos de los balances? Aquí en Madrid tenemos tres proyectos muy preocupantes. En Madrid, que son uno que ya se va a empezar a ejecutar, que es la Operación Canabeja, que es el centro de Madrid, lo que era la antigua sede de Banco Santander. La ha comprado en un jardín y quiere hacer una zona como de lujo, súper exclusiva, como un comercio de lujo del más alto nivel. Y veamos qué impacto tiene eso y lo tremendo que puede hacer con todas estas leyes que hay, además, añadidas de rehabilitación, de alquiler, sobre todo el impacto, sobre todo en la zona de lujo. Luego tenemos otra, que es muy famosísima, que es el Eurovegas, que bueno, no sabemos si está ahora como parada, o sea, no es realmente hace tiempo que no se ha presentado el concurso, no parece que se vaya a presentar por ahora, y veremos a dónde llega. Y luego tenemos una que también asusta un poco, que es el proyecto olímpico oeste, que fallará en septiembre, que la verdad es que es un poco preocupante, no sé, cuando las olimpiadas, con todo este marco legal de todas estas reformas, pues cómo puede quedar la ciudad, ¿no? Porque solo compiten tres, una es Estambul, que tampoco anda últimamente muy polémica, Tokio y Madrid, por lo menos, como mínimo tenemos un 33%, y la verdad es que se completa, o sea, con este marco jurídico, con estas reformas que se va a hacer en rehabilitación, pues se teme mucho que puede pasar en barrios populares, como puede ser Lavapiés, la parte de Malasaña que es popular, que existe, todo lo que es el centro, y se vuelva a, pues, un modelo como el de Barcelona, que sea un poco ciudad, parque temático, ¿no? Y al final solo se habla para una especie de turismo, que compra, que parece que va a ser un modelo que quiere incentivar esto, que la gente compre esos servicios, esos seres que están viviendo, para luego especuladores, en zonas que se revalúen muy rápidamente. La única manera es montar auténticos centros comerciales que sean los centros y gente que vengan a más que a comprar. Eso lo estábamos hablando antes, ¿no? Que en Barcelona, lo que más se visita de Barcelona es la Sagrada Familia de Gaudí, y el segundo sitio más visita de Barcelona es un outlet, es una zona de compra que vienen los turistas a comprar. Se está empezando ese modelo, ya lleva un tiempo lanzado, y está, que es el turismo de compra, lo que hemos visto es que la gente que iba a Nueva York con las maletas vacías, porque el dólar era muy barato, pues es un poco lo que se quiere incentivar. Aquí un turismo de compras, y un nivel de adquisitivo espera que alce, pero bueno, yo creo que es abierto, tal como está la situación en España, y que dejen los dineros, y sobre todo, en todos los centros de la ciudad, se conviertan, o por lo menos de las ciudades más importantes, en centros puramente turísticos, ¿no? Luego hay una serie de medidas exóticas, que ya se ha fundado alguna, como la residencia, si compras una vivienda a 500.000 euros, hay otra que tampoco pasa un poco desapercibida, que todas las viviendas que se compren, se hizo el año pasado y se prologó este, todas las viviendas que se adquieran este año, cuando luego las vuelvas a vender, estarán exentos en el 50% de la publicidad. Es lo interesante, porque claro, yo imagino que más este año tampoco van a venderlo todo, pues el próximo año se seguirá extendiendo esta medida, para que compren, pues, grandes capitales. Pues eso, ¿qué tienen que hacer al final con toda esta batería de medidas? Pues es, yo la verdad es que a veces tengo mucha duda, a veces se discute eso, son muy inteligentes, como hacen. Yo creo que la verdad es que a veces es una ensoñación, o sea, el sueño es que vengan aquí inversores, y crear un modelo de ciudad que sea atractiva económicamente para este tipo de gente, los especuladores, y adquieran esas viviendas, esos suelos, y construyan esos modelos de ciudad. Para que hay dudas de que eso sea al final real, de cómo se fuera un poco el cuento de la lechura. Bueno, frente a este modelo, que sería la única parte, puesto desde arriba, desde la troca, desde el gobierno, se está creando una propuesta ciudadana que viene del trabajo, y eso ya hemos visto aquí muchos ejemplos de cómo se está creando esta misma jornada, pues es parte de este proceso, ¿no? En que parte, considerar que la vivienda, o el suelo, o el territorio, es un derecho fundamental, ¿no? Es una necesidad de tener un sitio donde vivir, la apuntó ayer, me recuerdo que no dijo, es un derecho, sustenta otros derechos, o sea, pues en vivienda, pues no tienes derecho, evidentemente, los niños a la educación, no tienes derecho a la sanidad, ni es una pérdida absoluta de dirección. Ya no solo los derechos, esto es una necesidad. Un proyecto vital necesita un espacio donde está. Y sí que hay un movimiento desde abajo que empieza a reivindicar eso, a construir, bueno, se ha reivindicado siempre, pero digamos que ahora, decidir la particularidad que ha dejado de también ser un tema de expertos, como es la planificación, la organización, si no empieza a haber muchos sectores sociales implicados en él, ¿no? Las propuestas se basan, bueno, aquí ya sabemos mucho de ello, pues eso, en el procomún y la sostenibilidad, pues basado en tres puntos, ¿no? Sostenibilidad económica, evidente, ambiental y sobre todo sostenibilidad social, que es muy más interesante, ¿no? Un tipo de espacios, un tipo de relaciones en que la gente pueda construir algo en ciudad, ¿no? Entre ellos, tenga la posibilidad de participar, ¿no? Y, de hecho, hemos visto aquí, pues, montoneras de propuestas de ese tipo. Nosotros consideramos, vamos, el ataque o se encuentra, que tiene que haber unas políticas fuertes en alquiler, movilización de vivienda vacía y la revalidación, pero la revalidación entendida como una revalidación, sobre todo, como aquí, una palabra que se utiliza mucho, transversal, ¿sabes? Primero es que tiene que estar de acuerdo para que no es esta gentrificación es muy fácil, que estén de acuerdo los habitantes de las zonas. A partir de ahí ya no hay gentrificación en cuanto deciden gente que no tiene nada que ver ni con los barrios, ya no hablamos de las grandes corporaciones o estas multinacionales, pues, claro, está dejando de lado a los que realmente tienen que ser los que construyen, ¿no? Los modelos de rehabilitación y de ciudad, que son los propios habitantes de la ciudad. Y también consideramos, evidentemente, que no es descubrir nada que ahora mismo no es necesario construir vivienda de forma significativa, eso está claro, o sea, todo este modo de mega modelos, volver a revivir esos planes que de repente vuelven a salir, salvo un periodo detallado, es muy interesante un mapa que ha puesto Iván, que ponía donde estaban ubicadas las viviendas vacías, ¿no?, y toda España, o sea, pues sí que hay zonas que hay que construir, ¿por qué no?, sobre todo vivienda social, ¿no? Pero eso es lo que conviene primero es tener datos, datos, claro, ya ni siquiera va del censo, que era el único que tenían un poco serio y a partir de ahí, pues el lugar del terminado sí se podrá construir, ¿no? Pero hay que partir a ese sitio, que, o sea, este paradigma, sobre todo, que es lo que quiebra, ¿no?, este discurso, no sé, si llamarlo, yo, más que ciudadano, porque es una ciudad popular, ¿no?, es el paradigma este de que deuda, consumo, deuda, consumo, este ciclo, ¿no?, eterno, ¿no?, que al final lo que lleva es una financiación de la economía, ¿no?, y ahí, y lo que es interesante son estas alternativas, pues eso, que postular, no sé si de crecimiento, por lo menos llamarlas, que es lo que decían a veces, ¿no?, la palabra, ya está un debate de cómo se va a llamar esto, ¿no?, nosotros hemos tenido un pequeño consenso que no sé si va a llamar mucho, que le llamamos post-descrecimiento, en el fondo es igual, ¿no?, también es horrible la palabra, ¿no?, pero bueno, pues eso, y que es importante, lo que sí también hay que definir, aparte del nivel ciudadano, que es muy interesante cómo se van construyendo, cómo todo este tejido, sobre todo el red, y ciudadano, como de repente espacios muy diferentes, sí que han visto proyectos conjuntos, que en principio no van a tener un éxito, ¿no?, como ha explicado esta mañana Santi, ¿no?, y al final salen proyectos muy diferentes, muy, como se dice ahora la palabra, también multidisciplinares y transversales, pero sobre todo que se construyen sobre todo con la decisión de la gente, es la base, ¿no?, ¿y cuál es el papel de las administraciones? Esto también es polémico, ¿no?, muchas veces saber qué es lo que nosotros tenemos que seguir a la administración, ¿no?, y yo parto de que de luego hay una legitimidad del servicio público que hay que reivindicar, ¿no?, y sobre todo y la economía pública, y más que una, pero más que una inversión pública, lo que es interesante es que, lo que yo creo que es muy importante es más que la inversión pública, que la tengamos sobrados, esto no sé si por una inversión pública, sí que es una financiación pública, ¿no?, una financiación social, sobre todo, ¿no?, que se financie lo que son las políticas públicas y esto se da a través de una banca pública, yo creo que es una exigencia ahora mismo, de hecho, ahora empieza a haber problemas y protestan de que los créditos del ICO no acaban de llegar a los beneficiarios supuestos, a constructores, a diferentes proyectos, a emprendedores, como dicen ahora, empresarios, o lo que sea, nos llegan los créditos ICO porque no hay una banca pública que los dé directamente, ¿por qué tiene que ser a través de esto? Estos son los paradigmas que, evidentemente, los aceptamos, no sé por qué, no, esto tiene que ser a través de las, de las entidades financieras, las privadas, todo hay que hacerlo así, ¿no?, o sea, es como esto, no, el Banco Central Europeo no puede dar directamente a los bancos, al Estado, hay que dar a los bancos para que crezca el Estado, al revés si funciona, de repente le aceptamos todos esos paradigmas y no debemos aceptarlo, eso es igual, es que no puede haber una banca pública que compita, no, señores, lo que no tiene que hacer es competir, precisamente lo que tiene que hacer es financiar políticas públicas y lo más importante, sobre todo, que frente a eso de esa eliminación del suelo público, lo que hay que pedir es que exista un suelo público y que se va para hacer políticas públicas y luego una cosa interesante que estamos hablando del decrecimiento, hemos hablado del decrecimiento forzado, vamos a hablar también frente a la recalificación lo que hay que empezar a pensar es en la desclasificación y volver a terrenos al revés, antes se hablaba muy bien de que el negocio está en la recalificación, ahora seguramente lo que va a empezar a hacerse, lo siento mucho, quien sea los propietarios, igual que lo tenga el Santander o el Sárez, es desclasificar terrenos que pasen de ser urbanos a que sean rurales, otra vez, es inviable, porque otra vez amenaza por si acaso vuelva a salir otra burbuja, vamos a desclasificar y si hay un debate abierto se va a ver que de ayudar, muchas cosas va a ver que de arribar, ya solo en el barro vico o situaciones no se ubico, o sea, hay sitios que son inviables y habrá que destruir directamente, y luego lo que es importante es apuntar aquí, la fiscalía del suelo que produce la Constitución que deben de repartir en la sociedad, pues ahora mismo en la Comunidad de Madrid lo que revierte es un 10%, o sea, el 90% que nos gusta darle la vuelta y decir que el 90% de los beneficios del suelo van a las privadas, solo un 10% pasa a público, en España es un 15% depende del sitio, pero el 85% va a las privadas o beneficios del suelo, eso como es posible, eso desde luego en el mandato constitucional no es lo que dice que vaya el 90% o el 85%, dice que eso es una manera de revertir a la sociedad el que solo estén grabados los beneficios y las privadas del suelo en un 15%, aparte es eso que otra cosa importante es la vía y la vacía, tenemos problemas de financiación, tenemos unas privadas ridículas, si tenemos tantos problemas en este país en financiación, es bueno que como no se aumenta las privadas sobre esos terrenos y como sobre todo no se ponen impuestos de una vez a la vez, es lo lógico, y luego también es lo que se ha hablado aquí mucho de los planes generales, la verdad que plantearse en qué sentido tienen los planes generales del humanismo y hay incluso pensar en si hay que mantener este modelo de planes generales del humanismo, porque los planes del humanismo tienen un proceso tan sumamente lento que son como por la cara y de manera articularia, en la isla muchos nos meten todos los goles, a ver cómo modifican algo, raramente beneficia a los ciudadanos, ¿no? y vamos sobre todo lo que decía es eso, la apuesta por el alquiler social, también en una me gusta una diapositiva que ponía un van no ponía alquiler en España, no, creo que era un 10% cuando estábamos el gobierno que nos saca la ley de flexibilización dice que es mucho más bajo que en Europa el alquiler en general dice, la verdad es un poco más bajo pero tenemos un déficit en el alquiler social, o sea, tenemos 100.000 viviendas dicen que es el 1% pero yo veo que no me salen las cuentas, si tenemos 25.000, 25 millones y medio de viviendas 100.000 viviendas no es el 1%, es mucho menor y eso es el gran déficit que hay en este país, es mucho más incluso para el privado que lo que ponía en el aprovecho más del mercado porque teníamos un déficit en el alquiler que ahora tenemos un pequeño déficit pero si tenemos algo que tenemos que intervenir es un gran déficit es el alquiler social, la medida de la Unión Europea es un 15%, al país es un 30%, como se ha dicho y incluso la vivienda es en propiedad por eso es un nuevo operativo que ahora es un poco de eso, Es importante también que el alquiler social sea permanente, está en modalidad en el que alquilo y luego compro, la verdad que hay un debate sobre eso pero yo la pongo muy seriamente en duda o sea yo creo que para que no pierda sentido al final también se convierta en una mercantilización es que el alquiler privado sea permanente, sea para siempre, no pueda desclasificarse y se tenga que mantener y luego lo importante es normalizar lo que es el alquiler social, o sea el alquiler social es una forma de acceso a la vivienda en toda Europa normalizada, no es una forma como se ve aquí que es para la gente que no tiene nada, tiene que entrar en vivienda alquiler y social y yo creo que es una manera de acceso simplemente y la única diferencia es que está fuera del mercado, eso sería lo importante y si tú quieres entrar al mercado evidentemente que sea una vivienda de mucho mejores, debería de ser porque a veces ni siquiera pasa eso, porque tú tienes las viviendas dignas que echasen alquiler social, no es como decir, solo me entras ahí si tú has entrado una vivienda ya de unos ciertos lucros, aquí como no tenemos alquiler social, no solo que sea moderador en los precios y todo lo demás, sino que también fije en lo que son las calidades para los demás, de hecho, lo que pasa es que al final las calidades no da igual de propiedad de alquiler porque son tan bajas que no tenemos ninguna política pública que sí que ha existido en España en otros tiempos y sí que tiene una cierta calidad que es superior en algunos sitios de alquiler público o la vivienda pública con la vivienda y vamos a ir por antes como digo, es que alquiler tenga que tener como ya he dicho antes una banca pública con una financiación abierta a la coge o gestión o no, no importa mientras sean cooperativas y siempre como lo mismo lo que tiene que ser más que la manera que se gestione muchas veces ah, perdón, más que si tienen que ser públicos, privados esto también es un debate siempre en abierto es sobre todo que siempre la futsalía de este que anunciaron sean públicos más que la gestión pueda ser incluso privada de la habitación bueno, he hablado de eso mientras que es una transversalidad que también se establezca que también se ha dicho aquí una coexistencia de diferentes niveles de renta en la vivienda no se puede amparar que existan los retos en un edificio tiene que haber todo tipo de rentas viviendo de personas de diferentes niveles y luego una cosa que me interesa es que se excepciona de la ley lo que es infravivienda porque ahora mismo por cierto el fomento de la nueva ley de rehabilitación es la limitación de la vivienda pero después no está de acuerdo pero que es infravivienda ahora mismo la única definición que tenemos de infravivienda es que infravivienda es todo aquello que no cumple la ley y eso asusta un poco mucho a partir de ahí se puede cometer muchas barbaridades y luego también otra parte pues esas son las alternativas a la propiedad también se apunta aquí no voy a descubrir nada es triste que en este país se vea algo que está ya institucionalizado normalizado en Europa o hasta en Latinoamérica desde hace 30 40 años aquí se vea como una novedad que es la cooperativa de fusión de uso lo que es co-housing y todas estas cosas se vean como novedades eso es que es triste debería ser una forma normalizada de lo que ha dicho países en que el acceso es en alquiler o si no en cooperativas porque la cooperativa de fusión de uso es simplemente para aplicarlo el dueño si no hay alguien que no lo sepa el dueño es la tú eres un cooperativista el dueño del edificio es la cooperativa y tú lo que tienes es el uso es como un alquiler en que los beneficios reportan a lo que es la cooperativa y la puedes tener pues bueno hay diferentes modelos pero puede ser hasta alimentario eso depende ¿qué es lo interesante de esto? que tú te puedes marchar y crear la cooperativa y sin problemas entrar a otro nuevo cooperativista si progresas en tu vida quieras cambiar hay países que son muy normalizados en Uruguay es muy interesante todo el proyecto de Uruguay además el poder que tuvo de cambiar lo que es la la sociedad o sea en la época de la dictadura la mayor resistencia a la dictadura se produjo por los cooperativistas porque para un terreno es una lucha muy interesante y fueron los grandes que tienen salida de la sociedad y ahora es una manera normalizada creo que en un país creo que tiene un futuro de mucha burrada creo que 4 millones de habitantes hay 200.000 viviendas me parece de cooperativa para esta decisión de uso de los ministros que viven en ella de hecho no solo se construye vivienda que es muy interesante ese proyecto se construye lo que son las escuelas se construye los centros de salud se construye todo con ellos sobre todo en estos países empezaron siendo ocupaciones de terrenos que eran públicos del ejército y empezaron a hacerlo pero bueno en Suecia también existe este modelo pero sin esa necesidad de digamos alternativa que sí que tuvo un país en Uruguay sobre todo y tendría que ser una manera normalizada fuera del mercado tu entres no cooperativas no vas a entrar en algo popular de especulativo jamás vas a poder hacer negocio de tu participación en la cooperativa dentro de la cooperativa y es una manera que tú puedes proyectarte ya una vida con una estabilidad que de luego contrasta con los tres años de adquiler que vamos a tener ahora para los cohausings o con espacios comunes incluso de la cooperativa de excesión de uso son muy interesantes porque también como se dijo creo que esta mañana es muy interesante porque son proyectos muy enriquecedores de cómo se elaboran estos proyectos porque muchas veces para poner el ejemplo de Uruguay ellos mismos son los que construían la vivienda no se está imponiendo ellos algo parecido o bastante no sé qué en estos modelos es muy interesante porque los propios propietarios descuentan ese modelo que también se ha hecho en Marigalera también ha apuntado una cosa que pasa en España es lo que hablamos de alquiler social en España siempre ha habido o sea si hay como tenemos todas las autonomías y todas tienen las convenciones de vivienda hemos tenido todos los modelos o sea y realmente aquí hemos hecho todos los experimentos ahora todos han sido un mensaje al final no hay alquiler social hay 100.000 viviendas alquiler social pero todos tienen unos programas de alquiler social que alucinas cada uno a su madera uno se inspira pues es un modelo sueldo el modelo danés el modelo de los etólicos y al final la verdad que es triste porque luego al final esto no es cuestión ni de leyes ni de nada es cuestión de voluntad política y a voluntad política muchas veces lo que hay que hacer es torcerla y presionar y a veces dar pasos por delante para llegar como ha explicado antes quizá que no consiga la ILP pero sí que consigue es porque ya a partir de ahora no se van a tener de hacer algo así pasa un poco con lo de los desahucios oye a partir de ahora vale hemos rechazado la ILP pero ahora vamos a ver qué pasa con los desahucios que se vayan ejecutando de hecho ha habido una especie de panel y sigue habiéndolo a veces hay que forzar no sé darte un paso por delante fuera ya de no sé si de lo establecido y además luego el lenguaje que ellos entienden porque les asusta si no les asusta no entienden nada les da igual pues es muy interesante o sea todas esas medidas como todo complejas además eso tiene que tener procesos también el curso de Maringarea el PSOE que es la oposición lo que les pone para hacer incentivos es que deje de ser eso de propiedad no sé o sea que puedan los cooperativistas ser los propietarios para que requiertan los propios individuos porque hay muchas ocasiones de eso que sobre lo bodo están muy limitados por la ley y luego bueno pues para concluir un poco estas medidas eso es lo que tengo ahí hay un montón de medidas que se propone de todo tipo todas las medidas al debate bueno todas bastantes ¿no? otra yo creo que son muy claras eso no es un sentido común es tener muy claro eso que la vivienda es un derecho o no sé si la vivienda tal como vivienda sino tener un proyecto que tal es un derecho que tenemos todos entonces tenemos que tener un espacio donde tenerlo ¿no? y una cosa importante sería eso que muchas veces ahí dice porque dice no es que es el artículo este de la constitución que es que eso no es un derecho exigible porque claro no es un derecho fundamental el debate este que tenemos no es que están aparte de los derechos que no es como la libertad de expresión que puede decir pero si tenemos que tener alguna vez la ley de vivienda que no tiene que meterse en muchas cosas porque enseguida dirán que como es territorio autonómico pero sí que solo valdría esa ley si se pudiera poner un artículo único o uno primero que dijera que pudiera ser la vivienda exigible en los tribunales solo para eso ya valdría la ley eso es lo que teníamos así que había que luchar para que hubiera la ley general de vivienda algo así como aunque luego lo ponte de diversar por mucho que tengamos una ley de sanidad y ya que es universal pues ahora se la han saltado pero si hubiera un artículo que dijera eso no que hay que modificar la constitución y es complicadísimo que este artículo pase de este espacio de esos de los puntos de estos derechos que solo inspira las políticas pero no de derechos exigibles pero bueno pues vale vamos a modificar la constitución que es complicadísimo que no sé qué proyecto se necesita entre esos derechos fundamentales pues alguna ley general de vivienda que se puede exigir eso que se ponga que aparezca en el primer artículo que el garantizar la garantía del derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada sea exigible a los poderes y por ese punto y es así de sencillo el artículo si tuviera ese artículo en la ley ya lo demás no igual que no se metan muchos de los generales que luego la declaran anticonstitucional y luego sobre todo eso como han dicho si vamos a hacer una ley de rehabilitación que sea basada en la población pues eso lo que hay que fomentar es sobre todo políticas de acceso a luz y disfrute la vivienda que no sean basadas en la propiedad de la enyeudamiento y que no exista ni siquiera esa era del modelo diferido de compra es que eso no debía existir jamás y luego una última medida que sí que es importante que sí que se está empezando a lanzar de otros lados o también se está organizado es es irresponsabilidad de lo que ha pasado aquí no podemos todos estos errores que se han cometido que han llevado a esta situación han llevado a la ruina del país aparte de esos puntos que miren de personas de sanciadas de todo tipo a un paro tremendo por haber puesto todos los huevos en la construcción pues esto no o sea es necesario hacer una memoria de todo esto que ha pasado una memoria para decirlo de una manera institucional o sea que se pueda reconocer víctimas de esta situación pueden reconocer que institucionalmente se reconoce quiénes son las personas responsables de que ellos hayan sucedido y a partir de ahí hay responsabilidades de todo tipo se está empezando a la torre es una especie ya ha iniciado sus pasos una comisión de la verdad y que sepa que ha pasado por qué se ha pasado esto que hemos tenido que ver todo esto de las titularizaciones todo eso y todo este proceso quiénes son los responsables de todo esto con nombres ya pedidos no valen las clases generales sino que puedan se puedan ver enfrentados a la otra la situación pública la gente es una exigencia es un derecho fundamental es un derecho a reparación hemos visto ahora con lo de la asistencia del tribunal de la Unión Europea que ha declarado que los desahucios son ilegales el procedimiento de desahucio que se hacía en España era ilegal no se adaptaba a la normativa europea de consumidores y no ha pasado nada lo más que ha dicho oye ah pues ahora modificaremos la ley oye ¿qué ha pasado con toda la gente que ha sufrido algo que machaca tanto que es un proceso de desahucio que no podías alegar nada que es por eso que son nulos la gente agobiada sin tener ningún derecho a defensa sin saber siquiera que tenía derecho a abogado sin nada y todavía estoy esperando que salga alguien del P del PSOE que ha gobernado y me dé explicaciones por qué no adaptó la ley en su momento no ha pasado nada ahora la adaptaremos y tal la adaptan a su madera de igual manera pero es que ni siquiera nadie ha reconocido ha sido un error lo lamentamos muchísimo ya no digo responsabilidad como unos que pidan perdón o sea no ha habido nadie que ha sido un ministro que tuviera que ver con la vivienda o con el consumo o con la economía que se acerque y que diga perdón eso me parece alucinante esto es un país que no tiene memoria de las cosas y eso sí que es grave que se pueda pasar esto y decir esto ha tenido consecuencias gravísimas para mucha gente y tiene que pagar porque él dice pues yo creo que eso es fundamental eso es aparte ya de lo que podamos hacer en el medio de las propuestas es que debía ser como lamentar aquí la gente tiene que ir a la cárcel por lo que ha hecho y la gente tiene derecho a una reparación de lo que ha pasado y bueno no sé si me queda fuerte en el finido pero bueno aplausos 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 aplausos